Música Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo Antes de fumarte en el vientre te conocí Y antes que nacieras te santifiqué Te di por profeta a las naciones Yo respondí, ay Señor Dios que no sé hablar Porque soy un muchacho Pero el Señor me dijo, no digas que soy un muchacho Porque tú irás a donde yo te envíe Y dirás lo que yo te mande No temas ante ellos Porque yo estoy contigo para librarte Dice el Señor Y el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca Mira que en este día te pongo sobre naciones y reinos Para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar Jeremías capítulo 1 verso 4 al 10 Porque he aquí que yo te he puesto en este día Como ciudad fortificada Como columna de hierro y como muro de bronce Contra toda esta tierra Contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra Pelearán contra ti, pero no te vencerán Porque yo estoy contigo para librarte Dice el Señor Jeremías capítulo 1 verso 18 y 19 Antes de que yo te formara en el vientre te conocí Antes de que nacieras, te santifiqué Y te presenté ante las naciones como mi profeta Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar No digas soy muy joven Porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe Y vas a decir todo lo que yo te ordene No le temas a nadie Que yo estoy contigo para librarte He puesto en tu boca mis palabras Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos Para arrancar y derribar Para destruir y demoler Para construir y plantar Te enfrentarás contra toda esta tierra Contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá Pelearán contra ti Pero no podrán vencerte Porque yo estoy contigo para librarte Antes que nacieras, Dios ya tenía un plan para ti Y no tengas miedo Y no dudes de ti mismo Y no pienses que solo vas a fracasar en esta vida Porque el mañana y el futuro Está en las manos de Dios Porque Dios está al control de tu vida Y Dios pondrá palabras de sabiduría en tu boca Para que compartas el amor de Dios en tu familia y en amigos No le tengas miedo a las dificultades Ni a los gigantes que enfrentas en tu vida diaria Ni le tengas miedo a tus peores temores Pueden luchar contra ti Pero no te vencerán Porque Dios va delante de ti Para librarte Solo si en verdad crees en sus promesas Que están en su santa palabra Y si lo haces Serás un verdadero vencedor Como lo fue Jeremías Que Dios te bendiga grandemente Bendiciones Bendiciones